Muy buenas noches equipo, equipo vamos un número uno todos si me están escuchando en el chat por favor Equipo un número uno si todos me están escuchando en el chat Genial, 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 bienvenidos todos equipo, bienvenidos absolutamente todos a la Academia Más Trading Equipo me gustaría saber de dónde nos están acompañando esta noche Escríbanme en el chat desde dónde nos acompañan esta noche Vamos, vamos, vamos al chat desde dónde nos acompañan equipo Por ahí tenemos Ecuador, Colombia, Argentina, Colombia, Argentina, Bogotá, Argentina, Buenos Aires, Argentina, Zulia, Venezuela, Valencia, Venezuela, Colombia ¿De dónde más equipo? ¿De dónde más nos están acompañando esta noche? Por ahí tenemos Perú Es raro que hoy no tenemos gente de Ecuador Tenemos otro de Perú, genial, 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 equipo, genial Venezuela Listo, listo, listo equipo Bienvenidos todos a la Academia Más Trading Equipo, mi nombre es Antonis Colmenares Yo soy una de las personas que los va a estar acompañando esta noche, ¿ok? Ya yo tengo 7 años de experiencia en el mundo del trading En el trading de futuros De índices, de ETFs, acciones, fores, criptomonedas, ¿ok? Y en participantes, si ustedes se meten en la opción de participantes Van a estar encontrando a Chris Más Trading y a Taís Más Trading Cualquier información, cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes ameriten Ellas se los van a estar apoyando, ¿ok? Chris Más Trading, Taís Más Trading Las van a estar apoyando Para las dudas, las preguntas que ustedes tengan Equipo, este equipo Este 7 de febrero Es nuestro aniversario Este 7 de febrero es nuestro aniversario Así que vamos a dar una clase totalmente gratis De bastante nivel Que se llama Lo que nadie te explica en el trading A las 8 de la noche, igual a la misma hora que estamos hoy 8 de la noche, hora de Venezuela Lo que nadie te explica en el trading Escríbele a Chris y a Taís Más Trading Para poder participar Equipo, ese link no lo voy a compartir Obviamente porque son cupos limitados No lo voy a poder compartir Así que si quieres participar Escríbele a Chris y a Taís Más Trading Para que de una vez ellas reserven tu cupo Inmediatamente cuando reserven tu cupo Te van a pasar el link de acceso De forma privada Para tu poder ingresar al Zoom Esa noche, ok Como estoy repitiendo Este link no lo vamos a poder compartir En el público Sino que por favor Escríbanlos al privado a Chris y a Taís Para que ustedes de una vez vayan apartando su cupo 7 de febrero, 8 de la noche Va a ser el día lunes Para mis alumnos, tranquilos Que esta clase se graba Y se sube a la plataforma De la academia, ok Deme un chance Ok equipo Entonces, por aquí que tenemos equipo Por aquí tenemos nuestro canal de YouTube Se los voy dejando en el chat Equipo, para todas aquellas personas Que aún no nos siguen Se lo agradeceríamos Que nos dejen un like, comentario Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Equipo, van a encontrar Muchos temas interesantes Además que siempre estamos actualizando Y la clase de hoy La van a poder volver a ver Aquí por YouTube, ok Y nuestra página web Equipo, aquí se las dejo también Donde van a encontrar también Información referente A la academia Les recuerdo a todos los equipos Que tenemos actualmente Dos cursos Un curso de trading Que cuesta 200 dólares Y un curso VIP Que cuesta 400 dólares Les recuerdo que son únicos pagos Equipo Son únicos pagos Son 200 dólares Una sola vez Y ya tienes acceso Durante 3 meses Completo a la plataforma Y aquí son 400 dólares Un solo pago Y tienes acceso completo Durante todo un año Todo el año Único y exclusivamente Por 400 dólares Equipo No son suscripciones No son pagos mensuales Quincenales Ni trimestrales Es un único pago Y no tienes que pagar Absolutamente Más nada Para pertenecer A la academia En cualquier duda Cualquier pregunta Como les mencioné anteriormente Chris más trading Taís más trading En el chat Todos están viendo Mi pantalla ¿Verdad equipo? Necesito estar seguro Que todos están viendo Mi pantalla Ahí les coloqué Nuestro aviso Supremamente importante Porque ya vamos a iniciar Nuestra clase Que todo el contenido A continuación Es con propósito Únicamente educativo No nos hacemos responsables Por el uso indebido De la información Que se contiene Toda inversión En el mercado bursátil Es de alto riesgo El apalancamiento Te puede multiplicar Las ganancias Así como las pérdidas Más trading No se responsabiliza De cualquier resultado Que puedas obtener Mediante tu proceso educativo Su dinero Es su responsabilidad Y no la responsabilidad De más trading Siempre, siempre, siempre Recuérdense eso Equipo Ustedes son los únicos Que presionan El botón de comprar O vender Nadie los está obligando A ustedes Segundo Ustedes son los que deciden Cuánto dinero invertir Si no usan buena gestión De riesgo Van a terminar Perdiendo su dinero Y más que todo En el tema De criptomonedas Porque lamentándolo mucho En las criptomonedas Tiene un papá De los helados Que se llama Bitcoin Un papayito De los helados Que se llama Bitcoin Lo que te quiero decir Es que Cuando el Bitcoin Equipo Cuando el Bitcoin Quiere subir Y tú entraste En las altcoins Probablemente Te saquen Stocklos Todas las altcoins Porque el Bitcoin Se las lleva Si el Bitcoin Baja El 98% 97% De las altcoins Bajan Y el problema Es que tú dices No Anthony Pero es un 98% 97% Todavía Nos posicionamos En las que No vayan a caer Hermanito Existen más de 20.000 criptomonedas Nada más En CoinMarketCAC Si nos vamos A otros Exchange Que ni siquiera Salen las criptomonedas Todavía En CoinMarketCAC Estaríamos hablando Más de 100.000 criptomonedas Te pregunto De 100.000 criptomonedas ¿Cómo tú vas a saber Cuál es ese 1% Que no se mueve Con el Bitcoin O que no se va a mover Cuando el Bitcoin baje? O sea Ya lo empezaron a ver Es al azar Entonces Tienen que entender Que si se ponen loco Abrir operaciones Y operaciones Y operaciones En las criptomonedas Van a perder Su dinero Porque van a tener Muchísimos Stogloss De forma consecutiva ¿Ok? Entonces Atentos Atentos Con eso No hay forma De tener señales Por menos dinero Y va el Y va el tercero Nosotros no damos Señales de trading O sea Si damos análisis Compartimos los análisis Todos los análisis Que hacemos Lo compartimos Obviamente Lo que yo hago Con mis alumnos Se quedan en privado Y comparto Muchísimos análisis Totalmente gratis Y va el Lo vas a encontrar Ahí en el canal De telegram Pero cuando En nuestra academia No son de señales Hermano No somos academia De señales Como tal Nosotros te enseñamos A pescar No te damos El pescado en la boca Hermano Olvídate de eso En la academia Se viene a trabajar En la academia Aquí Con nosotros Somos muy exigentes Se viene a estudiar Te mandamos actividades Te mandamos tareas Te mandamos investigación Tienes que hacer backtesting Tienes que pasarnos Los captures Las fotos Y toda esa broma Somos muy exigentes Con nuestro grupo De trabajo Porque de ellos Depende nuestra reputación Y nuestra imagen Y va el Entonces Tener señales Por menos dinero Es como que Si tú te fueras Ahorita Que te tocara Operarte Y te vayas a operar Con una persona Que no es médico Si me hago entender O sea Buscas hacer dinero Con menos dinero Eso no existe En la realidad Imagínate Hacer mil dólares Con un dólar No mira Es que a mí me cobran Allá por allí Un dólar Y hago mil dólares Vamos con las cosas Equipo Las cosas buenas Se valen plata Equipo Los que ya vieron La película Que recomendaste De Pelayos Excelente Hola soy Paco Los Pelayos Es tremenda película Para entender Lo de Lo de Trading Hermano En los Pelayos Hay que verlas Como tres veces Porque la primera vez Que uno ve los Pelayos Obviamente tú entiendes Cosita Pero la primera vez Con cotufas Con refresco Para disfrutar La película La segunda vez Que ves los Pelayos Ya tú lo empiezas a ver Con un poquito De más ojos De trading Pero la tercera vez Ya le captas Los detalles Porque ya sabes De qué se trata La película Entonces ya tú No vienes a disfrutar La película Ya tú vienes A captar Los detalles Cactar Cómo hacen La gestión De riesgo Cómo lograron Ganar dinero Cómo perdieron ¿Por qué fue Que perdieron? ¿Cuál era Su riesgo Beneficio? En los Pelayos Se habla de varianza Se habla de big data Se habla de muchas 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 cuestiones Bastante interesante Nelson Miquelena Lo único que tienes Que colocar es en Google De Pelayos Películas En español O en el idioma Que domines Y listo hermano Te van a salir Hay muchísimas plataformas Para tú poder ver La película Pero es una película Que no se puede perder Si estás en el mundo Del trading Porque te enseña Realmente Lo que es hacer trading Aquí la gente Equipo Es una cosa brutal Lo que pasa Es que en el trading Hay muy poquita información Pero cuando ya hablamos De casino Hay demasiada Y el trading Es lo mismo que el casino Pero ojito con esto Porque en los Pelayos Hay una parte donde ellos Los explican Que ellos tienen Un riesgo beneficio Un 1 a 33 equipo 1 a 33 Es una locura El riesgo beneficio Que usan Pero también hay otra parte Donde si te percatas Hay una parte donde Un 1 de los usuarios Le dice Deja de apostar Por el mismo número Si yo te digo Deja de apostar Por el mismo número Te estoy diciendo Deja de hacer La misma estrategia Que estás operando Porque no vas a ganar Porque llevaba En ese momento 27 operaciones Consecutivas Perdidas Con el mismo número En este momento Vamos a hacer El paréntesis aquí Llevarías 27 operaciones Perdidas De manera consecutiva Con la misma estrategia Y no significa Que la estrategia Es mala Simplemente es por tu tema De riesgo beneficio Riesgo beneficio alto Es igual a una efectividad Muy baja Riesgo beneficio bajo Es igual a una efectividad alta Ley matemática Equipo Eso no lo puedes cambiar Eso no lo puedes cambiar Entonces tenía 27 operaciones Perdidas En esa noche Y cuando termina La noche Se van con dinero En su bolsillo Fueron los únicos Que se fueron Con dinero En su bolsillo Ganaron billete Ganaron mucho Mucho dinero Y muy pocas personas Entienden Esos conceptos No hacemos binaria Christian Para nada No hacemos binaria Porque no nos gusta Pelayos Daniel Ospina De Pelayos No 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 Tienes que ver La película Saludos Antonio Yo abrí mi cuenta En Confibre Acá estoy Para seguir Aprendiendo Y fundar Dentro de poco Excelente Como te dije Operen En el broker Que ustedes gusten El que ustedes quieran En donde ustedes Se sientan cómodos Donde ustedes Sientan que pueden Retirar su dinero Sin problema Depositar sin problema Porque acuérdense Que hay broker Que te van a invitar A depositar de una forma Pero para retirarlo Es un rollo No hermano No O sea Ya 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 Con que actores La película No hermano Ya es otro tema Ok Has usado Liberties No No me gusta Liberties Te recomiendo Que coloques Liberties Liberties En google Coloca Liberties Problemas de retiro Y opiniones Liberties O problemas de retiro Opiniones Y vas a ver Los problemas Todo el mundo Quejándose Con el broker Porque no Los dejan Retirar su dinero El detalle Es que La gente Piensa que Cuando vas a retirar 100 dólares Ay me dejaron Retirar 100 dólares No equipo 100 dólares Es una bobada Ve a retirar 10 mil 5 mil 6 mil 8 mil dólares Ahí es donde se ve Si el broker Te va a pagar O no te va a pagar Cuando ganes Ese dinero Y lo vayas a retirar Ahí es donde está La cuestión Pero Como te dije Google Liberties Problemas de retiro Opiniones Y vas viendo Las opiniones Obviamente Siempre Siempre Equipo Tienen que entender Que todos los brokers No todos los usuarios Se van a satisfacer Con un broker Siempre va a haber Un inconveniente Siempre va a haber Una pregunta Pero que Existan 100 200 500 Comentarios Con un único Problema Uno solo Un único problema Todos diciéndote El mismo problema Equipo Ya tenemos Una situación grave Es muy diferente Tener uno Dos o tres usuarios Con el mismo problema Haciendo 200 300 comentarios Planteando la misma cosa Entonces Ya ahí tenemos Un inconveniente Vamos a entrar En tema equipo Teníamos el Bitcoin Teníamos el Bitcoin Ya lo veníamos analizando Desde hace rato Ya veníamos diciendo Que esto era una zona De compra Que el Bitcoin Para nosotros No estaba nada bajista Esto simplemente Era un retroceso Lo explicamos En la clase anterior Si lo ponemos En gráfico En un gráfico Acá Esto simplemente Era un impulso Retroceso Y un impulso Más grande Y su retroceso Y si se fijan Equipo Si se fijan Esto ya había roto Este máximo anterior O sea Ya estamos En tendencia alcista Y hasta que el precio No viniera Y nos dañara Este cuadrito Que está aquí O sea Invalidara esta zona Que era los 29K Seguíamos Al cista Lo veníamos diciendo Desde hace Muchísimo Muchísimo Tiempo Por eso Es que ustedes Nunca nos vieron Buscando ventas No íbamos a buscar Ventas Hasta que este cuadro No se dañara Cuando este cuadro Se dañara Empezamos a buscar ventas Por los momentos No Llegó Le dio un besito Al cuadrito O a la zona Y inmediatamente Comenzó a subir El precio Si no vamos Al tema De diario Equipo Teníamos una línea De tendencia Tenemos una línea De tendencia Equipo En la cual Está siendo rota Con muchísima fuerza Es muy importante Esto porque Está siendo rota Equipo Con mucha Mucha fuerza Y además De ello La vela nueva Acaba de abrir Por encima De la línea Diaria Equipo También veníamos Mostrando esto Que teníamos Un triángulo Acá Desde hace rato Lo venimos mostrando Que se estaba cerrando Y ya pronto Íbamos a ver Qué es lo que iba a pasar Con el beacon Para dónde iba a romper En este momento Ya esto es para entrar Equipo Ya esto está para entrar Cómodamente Con un stock loss Por debajo Está para entrar A precio de mercado Con un stock loss Por debajo Del mínimo anterior Y irnos por un 1-2 O dejar correr Generalmente Un profit Un 1-2 Anthony Ya el beacon Puede pisar Los 100k No sabemos todavía Si el beacon Puede pisar Los 100k Seguimiento No sabemos todavía Si el beacon Puede pisar Los 100k O no Porque tenemos Una zona También bastante Bastante fuerte Acá Hasta que no nos rompa Esa zona Ese máximo equipo No podemos hablar De 100k El que esté hablando Aquí de 100k Está fuera De lugar Esto puede ser Un impulso acá Para hacer el nuevo impulso Cómodamente Pero también puede venir Y hacerte aquí Un patrón De un doble techo Puede venir Y hacerte Un patrón armónico Puede venir Y hacerte Un rompimiento falso Para venir Para venir Y sacar Liquidez del mercado Y desplomarse Luego Puede venir Y simplemente Está haciendo Un retroceso Hasta la zona De confluencia Que está acá Que lo posiblemente Es un 61% Y luego Desplomarse El mercado Equipo Aquí nadie sabe ¿Cuál es lo que va a pasar? Lo único Que podemos jugar Es con la probabilidad Que tenemos En el presente No en el futuro Me da igual el futuro Ni ha llegado Es equi equipo Es equi Lo que te interesa A ti es el presente ¿Qué es el presente? Nos acaba de romper Un triángulo descendente Llegó a una zona De oferta y demanda En semanal Acaba de romper Una línea de tendencia Diaria O lo que sería aquí También con una figura Artista Y un triángulo descendente Podemos entrar Porque la probabilidad En este momento Es a la alza Es a la alza Es decir Lo más probable Es que el precio suba Sáquete el profit Y luego veremos Qué es lo que pasa Pero hasta que no rompa Esta zona No podemos hablar De los 100k ¿Por qué les digo eso? Porque tenemos que ver Con qué fuerza rompe Esta zona Si la va a romper débil O la va a romper Con mucha fuerza Ahí es donde vamos a medir La fuerza de los compradores La fuerza de la gente Que está entrando Si la rompe muy débil Y con miedo Y empieza a romper Con mucho mucho miedo Posiblemente sea Para tomar liquidez Y nos desplomemos O la va a romper Con mucha fuerza Y si la rompe Con mucha fuerza Ya podríamos hablar De los 100k Muy 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 cómodamente Entonces Por los momentos Equipo No especulen A cuánto va a llegar El precio Simplemente Dedíquense A ver lo que hay En el presente A operar Lo que existe En el presente Y las oportunidades Que tenemos en este momento Si eres inversionista Es otro tema Porque te da igual Si el precio sube El precio baja Porque el que es inversionista Está viendo el Bitcoin Dentro de 5 o 10 años Equipo Dentro de 5 o 10 años No está viendo el Bitcoin De que si va a subir ahorita Va a bajar No Si eres inversionista Te da igual Porque estás holdeando Y sigues comprando Y comprando Y comprando El precio que sea Porque tú sabes Que en 10 años El Bitcoin puede costar Un millón de dólares Y el precio de hoy Es barato Entonces ¿Para qué vas a estar viendo El precio de hoy? Ok Entonces Ojito Ojito Con el Bitcoin Porque está bastante interesante Pregunta El BTC Una vez que pisa los 40 Ya no bajará ¿No? Tengo entendido eso Bruno Yo no tengo entendido eso La verdad Bruno No tengo entendido eso Porque el precio Hace lo que le da la gana Bruno Te comento algo Si eso fuera realidad Si eso fuera realidad La persona que te explicó eso Te pregunto Si ya metió su casa Su carro El papá La mamá Con préstamos bancario Hipoteca Y de todo Al Bitcoin Pregúntale eso Bruno Porque si estás seguro El 100% De que ya el precio No va a bajar más Yo me super mega palanco Y me vuelvo Multimega millonario De un solo golpe Hermano Júralo Que si yo estoy 100% seguro De que el Bitcoin Llega a 40 O puede ser un retroceso A los 40 mil dólares O de a partir de ahora No va a bajar más Nunca hermano Júralo que vendo mi casa Y meto la plata Cada vez De una O sea Es lógica ¿No? Entonces No podemos aquí Especular De que no va a bajar más Porque el precio Siempre va a ser Lo que le da la gana Como les dije No especulen Lo que está pasando En el futuro Porque el precio Puede venir Hacia un rompimiento falso Te quiebra todos los estóbulos Y se desploma el mercado Y punto Iniciamos una tendencia bajista Una vez que el precio Rompa esta zona de acá Ya listo Bórralo Ya aquí no hay alcista No hay nada No hay nada de buscar compra Ya esto Empezar a posicionarnos A venta A venta A venta Pues nos vamos A los 8K Y les tengo Una mala noticia Que la tendencia bajista Dura de 2 a 3 años Vayan a ver el pasado Y les van a ver Que dura Un promedio De 2 a 3 años Y el 88% De un FIBO Da entre los 8K A los 12K Es donde nos vamos a ir Obviamente no va a ser De un golpe No piensen que el mercado Se va a desplomar De un golpe Va a desplomarse lento Porque va a empezar Una estructura De mercado bajista Esto va a ser un impulso Va a ser un retroceso Posiblemente lleguemos A los 52 mil dólares Aquí todos los novatos Entran a compra Y no están entendiendo Que ya cambió la tendencia Aquí te toman El dinero tuyo Y luego Pum El precio se desploma Típica Y lo mismo de siempre Para los que están entrando Es a nivel emocional Y no a nivel técnico Tienen que entender La estructura del mercado Cuando podemos comprar Cuando podemos vender Ok Por los momentos Esto sigue 100% al chista Y seguimos comprando 100% al chista Me recuerdo El año pasado Creo que fue Que pasó De los 40 A los 60 mil Directamente Por ahí me equivoco Porque no recuerdo bien Sí Sí Es que ahorita Puede pasar De los 40 A los 100 mil dólares De un solo golpe Hermano Pero el detalle Es saber si va a pasar Como te digo Puede pasar De 40 a 60 Sí Claro que sí Y si está 100% seguro Mete la casa hermano Mete la casa Yo simplemente Te digo algo Este stock Lo representa El 1% De mi cuenta Y no más Porque el precio Yo sé que aquí Va a ser lo que le da la gana Ni porque Rece 10 padres Nuestros Y nosotros Somos 61 personas Ahorita Nos pongamos de acuerdo A comprar Ahorita En este momento El precio Ni se va a mover Ni le vamos a hacer cosquilla Y te apuesto Que puedes estar pendiente Del gráfico Del orden book O de lo que tú quieras Y el precio Ni se va a mover A fuerza mental Que el precio Imagínatelo subiendo Y el precio Ni se va a mover ¿Sí me entiendes? Esto es de paciencia Hermano Mucha, mucha paciencia Con Ethereum Equipo Con Ethereum Teníamos un caso particular Que era lo mismo Que estamos esperando Una zona Acá abajo Equipo Estamos esperando Una zona En el cual Se dio un besito Y empezó A subir Como les dije Ethereum También estaba En una tenencia bajista Estamos haciendo Cada vez alto Más alto Simplemente vino Y hizo un retroceso Profundo Esto posiblemente Es un 88% Si no me equivoco Vamos a ver No, no es un 88% Está dentro De un 78% Equipo Un retroceso Bastante profundo Pero ya empezó A subir Equipo Y es más De lo mismo Es más de lo mismo Es más de lo mismo Equipo Lo único que tenemos Que lanzar Es una línea De tendencia En cambio Ethereum Si todavía No ha roto Para darnos Una entrada Espectacular No ha roto Esto Y tenemos Una figurita Acá Bastante común Puede ser un canal Como lo quieran llamar Si la hacen Un poquito más abierta Puede ser un triangulito Como ustedes quieran Pero lo cierto Es que Ethereum Todavía no ha dado La entrada La primera entrada Era acá Por zona Oferta y demanda Inmediatamente O un orden Block En semanal Y aquí Es simplemente Esperar Anthony ¿Por qué no Operan las criptomonedas En una hora Y en cuatro horas Por el tema De los stock Yo no sé Si ustedes Se han fijado Que en una hora Y en cuatro horas Hay demasiado sucio Y el precio Se mueve A lo loco Tira mechazos Para allá Tira mechazos Para abajo Tira mechazos A lo loco Y lo que hacen Es sacarte siempre El stock Y tu pregunta Es que lo peor Es que te saca El stock Y luego El precio Se mueve A tu favor Pero es simplemente Porque no estás Viendo el todo Entre mayor La temporalidad Es menos sucio Dentro del mercado Yo prefiero Tener calidad De operaciones Que cantidad De operaciones Yo no hago Nada Con cien operaciones Y un millón De stock Prefiero tener Diez operaciones Y ocho Positivas O nueve Positivas O seis Positivas Y con grandes beneficios Si me entienden Pues nunca vamos Un beneficio Un uno a uno Entonces Ojito con eso Por eso es que No estamos analizando En temporalidades Baja de equipo Por el momento Vamos a esperar Por el momento Vamos a esperar Que esto rompa Línea de tendencia Una vez rompa Línea de tendencia Nos va a dar La segunda entrada Ya sea por figura Chartista Entramos acá Vemos donde nos va a dar El máximo Y eso equipo Y empezamos A jugar Con Con Ethereum También Pero ahora Lo que podemos jugar Es con Bitcoin Ahora sí equipo Las preguntas Al chat Y ¿Qué pares desean Que analicemos Esta noche? No me recuerdo Cualquier receta Creo que era Cómo es que era El El Trezo Pero cuál era El Dame El El Tic El Tic De Tic No lo recuerdo Mana está El Cista Hermano Mana Está muy Interesante En este Momento Mana Para mí Es una Cripto Que no es Para hacer Trading Mana es una Cripto Para Joliar Pero Mana Todavía está Bajista Hermano Mana Debería Llegar A este Punto Acá Lamento Decirlo Para los Que Compraron Pero Mana Debería Llegar A este Punto Acá Debería Llegar A 1.1 Dólar Y Debería Continuar Bajando Pase Lo Que Pase Debería Continuar Bajando Acá No hay Absolutamente Nada Para Que Lo Sostenga Como Tal Para Comenzar A Subir Lo Único Que Hay Es una Vela Verde Inmensa Si lo Ven Todo Esto Debería Continuar Bajando 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 Por Los Momentos Para Mana Para mí Va Continuar Bajando Hasta Llegar A Un Dólar Para Buenas Noches Alex XLM Estelar Vean Aquí Teníamos La Zona Marcada Vean Dónde Está La Voy A Remarcar Con Un Nuevo Formato Que Tengo Los Colores Estelar Equipo Esta Es la Zona Que Nosotros Tenemos Para Estelar Ya Está A precio De Compra En Temporalidad Mensual Esto Es Que Llamamos Un Orden Block Un CP O Una Zona Ofer Demanda Como Lo Nombres Bien Bonitos Atractivos Para Mí Es Una Zona De Compra Una Zona Ofer Demanda Y Ya Porque No Hago Nada Con Darles Nombres De Marketing Bien Bonitos Ya Está Para Comprar Ahora Si Quieres Una Confirmación Mayor Simplemente Te Vas A Diario Esperas Que Rompa La Línea Tendencia Está Haciendo Una Figurita Bastante Atractiva Y Una Vez Que Rompa La Figurita Puedes Entrar Pero Por Los Momentos Ya Esto Está Para Jodear Para Comprar Ok En XLM Ya Esto Está Para Entrar En Cuatro Hora No Entras ¿Por qué? Porque Esto Está Todavía Aquí Consolidado O sea Por eso Es que No Lo Estoy Analizando En Cuatro Hora Ni En Una Hora Porque El Gráfico Todavía No He Nada Interesante Estoy En Diario Teta Teta Es otra Cripto Que Yo No Haría Trading Yo La Compraría Equipo Ustedes No Le han Pasado Que Si Fueran Invertidos En Vico Y No Lo Fueran Tocados Fueran Tenido Más Dinero Que Haciendo Trading Teta Llegó Un Punto Ya Clave Equipo Esto Es Un CP Llegó Un Punto Clave Acá Teta Ya Debería Estar Subiendo Yo Creo Que Teta Podría Cuando Comienza Su Tendencia Alcista Podría Fácil 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 Pisar Los Treinta Veinte Dólares Treinta O Veinte Dólares Ya Ya está Para Foldear Teta Teta En Este Momento Ya está Para Entrarle Y Foldearle Como Les Dije Los Que Quieran Entrar Más Segura Equipo Váyanse A Diario Lleganse En Su Línea Tendencia Que Todos Los Activos Todos La gran Mayoría Están Teniendo Este Patrón Un Triangulito Que Se está Cerrando En Este Momento Y Están Llegando A Una Zona De Compra Bastante Interesante Solana Para Mí Le Falta Bajar Mucho Para Mí Le Falta Bajar Muchísimo Solana Ya te voy A mostrar Porque Yo sé Que Muchos Les Gustan Solana Que Muchos Son Fanáticos Solana Pero Técnicamente Yo Simplemente Estoy Analizando Técnicamente Equipo Técnicamente Solana Debería Bajar Hasta Esta Zona Por Técnico Equipo Es decir Estamos Hablando De Los 43 Dólares Solana Podría Llegar Cómodamente A Los 43 Dólares Antoni Tú Eres Loco Bueno Hermanito Bajó De 200 Casi 250 Dólares A Cuánto A 80 Dólares Porque Baje 30 20 Dólares Más No No Puedes Decir Que Estás Loco Ni Nada Por El Estilo Para Mí Le Falta Todavía Bajar Aquí En Estas Velas Acá No Hay Ni Soporte Ni Resistencia Nada La Zona De Compra Está Acá Yo Entro En Compra Cuando Llegué Acá Solana Por Los Momentos Yo Me Quedaría De Observador En Solana Porque Subió Muy Fuerte De Golpe Y No Ha Hecho Un Retroceso Como Tal Fuerte Si Me Entienden No Ha Hecho Como Tal Un Retroceso Fuerte Entonces Solana Por Los Momentos Para Mí Va A Seguir Bajando 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 Todavía XRP XRP Ya Yo Le había Mandado La Compra Equipo Hace Rato Ya XRP Había Llegado A Esta Zonita De Compra A Esta Zona De Compra Ya La Habíamos Mandado Hace Ratico Vamos a Reducirle La Zona Porque Realmente Era Esto Ya Hace Ratico Y Todavía Hay Oportunidad De Entrar En XRP Equipo Todavía Hay Oportunidad De Entrar En XRP Y Ojito Que XRP Si Está Muy Interesante Porque Aquí Había Una Línea Tendencia La Cual Ferrot Nos Invalidó Esta Zona De Acá Esto Hizo Un Alto Más Alto Y Aquí La Gente Piensa No Anthony Se Está Cayendo Hermano Estamos En Tendencia Semanal Acuérdate Esto Es Un Impulso Esto Es Un Retroceso Y Esto No Cambia Tendencia Hasta Que Me Invalide Esta Zona Cuando El Precio Me Invalide Acá Y Me Cambia La Estructura De Mercado Perfecto Pero Es Que Ya Está Tocando Línea Tendencia Y En Cualquier Momento Puede Romperla Ojito Y Si Se Fijan Como Les Dije Siempre Ahorita Todos Los Activos De Criptomonedas Están Haciendo La Misma Figurita El Mismo Triángulo Descendente Y Se Está Cerrando El Mismo Triángulo Descendente Y Se Está Cerrando Excepto Algunos Que Todavía Les Falta Más Por Bajar Pero La Mayor Ya Llegaron Al Mismo Triángulo Descendente Que Se Está Cerrando Déjenme Enviar Este Análisis Porque Ahorita Hay Oportunidad De Compra Para El Que Quiera Entrar Y Holdear Hay Una Bonita Oportunidad De Tengo Que Enviarla Pero Pero De Igual A Mí Les Soy Sincero Si Me Dan Yo Soy Uno De Los Holders De XRP Yo Holdeo XRP A Mí Me Encanta XRP El La Es Que Yo No Estoy Aquí En Ascripto Equipo Por Multiplicar El Capital Por Un Millón De veces Porque Eso Es Un Golpe De Suerte Existen 20.000 Cripto Es Como Tú Pero También Existen Tantas Criptos Que Desaparecen Yo Prefiero Meter Mi Dinero En Algo Muy Consistente Que Te De Crecimiento Que Te De Crecimiento Y Tú Estés Seguro De Que No Vas A Perder Tu Dinero XRP Es Una Criptomoneda Extremadamente Sólida Muy 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 Sólida Que Te Puede Dar Un Crecimiento Es Que Nada Más Con Que Te De Un Crecimiento De Un Por Uno Del 100% De Equipo Les Recuerdo Que Los Mejores Fondos De Inversión Por Ejemplo Medallon Se Gana Un 60% Promedio Anual Warren Buffet Se Gana Un Promedio De Un 25% De Promedio Anual Y Viene Una Criptomoneda Y Te Moda Y Muy Atractiva Equipo Si BTC Sube Todas Las Otras Suben Con El Jessica Todo Depende Todo Va A Depender No Necesariamente Porque Si BTC Sube La Liquidez Está Yendo A BTC Y La Liquidez Estoy Hablando De Que Cuando BTC Está Subiendo Los Inversionistas Grandes Quieren Montarse En La Montaña Rusa De BTC Por Ende Sacan Su Dinero De Y HALCOIN Y Se Meten A BTC Cuando Generalmente Las HALCOIN Suben Es Cuando El BTC Se Consolida Cuando BTC Está Consolidado Y No Hay Acción En Él Ahí Es Donde Los Jugadores Sacan Su Dinero De BTC Lo Dejan Ahí Consolidado Y Lo Meten En La HALCOIN Para Que La HALCOIN Despeguen Y Ellos Estar Ganando Dinero DAI No Hay Mira Aquí No Hay Nada Que Analizar Esto Es Un Estable Con Hermano Esto Siempre Va Para Permanecer El Mismo Precio Siempre Ok Anthony Tron Tenía Rato Sin Ver Tron Vean Esto Equipo Teníamos Una Orden De Compra Acá En La Cual Ya Vamos En Profit Fíjense En Tron Teníamos Una Orden De Compra Que Habíamos Enviado Ya Hace Rato Aquí Está La Zona Ahí Está La Zona Equipo Ya La Habíamos Enviado Hace Ratico Y Ya Va En Profit Equipo Simplemente Es Tener Paciencia Como Les Dije Esta Zona Ya Tiene Bastante Tiempo Vamos Actualizarlo Vamos Actualizarlo Y Lo Que Lo Que Pasa Mira De Aquí Estamos Hablando De Un 10% De Capital Es Plata Hermano Vamos A Buscar TRX Ya Les Voy A Explicar Algo Para Que Me Puedan Entender Vean Donde Les Dije TRX Vamos A Enviar TRX Profit Ok Equipo Tienen Que Entender Algo El Problema Es Que Para Ti Un 10% Tal Vez No Representa Nada Porque Estás Con 100 Dólares Y Ese 10% Lo Que Son 10 Dólares Pero Un 10% De Ganancia Para Una Persona Que Tiene 100 Mil Dólares Equipo Se Metió Ya En Su Bolsillo 10 Mil Dólares En Su Bolsillo Les Pregunto Quien Con Ustedes Con 10 Mil Dólares Ya No Arregla Muchísimo Su Vida Para Alguno No Es Nada Para Otro Es Un Golpe Extraordinario Donde Cambias Tu Vida Si Me Hago Entender Entonces Un 10% Mucha Gente No Han Ten Un 10% Mejore Rendimiento No Lo que pasa Es que Tú No Tienes Capital Para La Persona Que Metió Un Millón De Dólares Equipo Un 10% Son 100 Mil Dólares Y Posiblemente Esa Persona Ya No Necesita Ni Siquiera Hacer Trading Durante Todo El Año Porque Tiene Que Gastar Son 30 Mil Dólares Al Año O 20 mil Dólares Al Año Dándose Mucha Vida Mucho Lujo Y 30 Mil Dólares Al Año En Latinoamérica Es Demasiada Plata Excepto Estados Unidos Y O sea Lo Otro Es Ganancia Pase Interés Compuesto Inversiones Si Lo Entendieron Equipo Entonces No No Patricia El Secreto Te Estoy Dando El Secreto Patricia Te Estoy Dando El Secreto Tienes Que Entender Que Si Por Eso De A mí No Me 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 Gustan Las Cuenta De Fondeo Porque Me Parece Bobo Gastar 100 Dólares Para Pasar La Prueba O 150 Dólares Para Pasar La Prueba Y Perdiendo Y Perdiendo Y Cada Vez Que Lo Pierde Busca La Plata Hasta Por De 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 Las Piedras Yo Te Invitaría A Esto Metes 100 Dólares A Trading Con Un Crecimiento Bajo 210 Dólares Más Otro 10% Que Te Ganaste Ya Tenemos 230 Dólares Y Buscaste Nuevamente Debajo De Las Piedras 100 Dólaritos Más Y Ya Tienes 330 Dólares Buscamos Un 10% Y Ya Son 360 Dólares Si Me Hago Entender Y Ahí Van Subiendo Y Subiendo Y Subiendo Y Cuando Te Vengas A Dar Cuenta Ya Tu Cuenta Está En Mil Dólares Ya Tu Cuenta Está En Mil Y Cuando Te Vas Dar Cuenta Ya Tu Cuenta Está En 2000 Poco A Poco Poco Piano 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 Metiéndole Porque Uno De Los Secretos Del Trading Para Las Personas Que Tienen Poco Dinero Y Es Que El Trading Es Altruista Equipo Lamentándolo Mucho El Trading Es Altruista Y Está Diseñado De 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 Índices Criptomonedas Binaria Forex Tenemos ballenas Que Necesitan Peces Necesitan Peces Y Ustedes Son Los Peces Por Eso Es Que Ese Broker Te Permite Depositar 10 Dólares Porque Los Perdiste Y Vuelves A depositar 10 Y Los Pierde Y Vuelves A depositar 10 Y Así Sucesivamente Cuando Sumas Todo Esto Terminas Depositando Unos 500 Dólares Ahí Está El Danos Vamos A ver Cómo Ve Inch No Entiendo Esa Lynch Y Cava Esa No La Había Visto Lynch Como Se Escribe Lynch No La Había Visto Lynch No No Me Sale Vamos Cava Cava Estaba Ya En Zona De Compra Vean Cava Estaba En Una Zona De Compra Que Habíamos Enviado La Semana Pasada Ya Cava Estaba En Una Estructura En Una Zona De Compra Ya La Semana Pasada Vamos A Actualizar Esto Cuando Ya Entra En Una Temporalía Grande Que Ya Tú Tienes Una Zona De Compra Equipo Ya Lo Demás Es Simplemente Este Lo Demás Ya Es Simplemente Hacer Seguimiento Equipo Lo Demás Ya Es Fácil Vámonos Con Ada Ada Si está Atractivo Y Tiene Algo Particular Porque Ada Vamos A ver Si la Rompió No Es Que Ada Llegó Y Hizo Un Doble Piso Y Eso Llama Mucho La Atención Ada Sería Bueno Ada Yo soy Holder También De Ada Me Fascina El Proyecto De Ada Siento Que Es Una criptomoneda Extremamente Sólida Pero También Ada Podría Tener Un Retroceso Bastante Fuerte Si no Nos Llega A romper Esta Línea De Tendencia Equipo Si no Nos Rompe Esa Línea De Tendencia En Las Próximas Semanas Ya Ada Estaría Bajista Para mí Me Conviene Que Ada Baje Personalmente Disculpen Los Que Quieren Que Ada Sube Yo Me Me Gostaría Que Ada Bajara Que Se Fuera Al Comprando Holdeando Y Te Está Pagando Muy Bueno El Staking Cuando El Proyecto De Ada Despierte O sea Va a ser Un Monstruo Por eso Es que Muchos Muchos Fondos De Inversión Grandes Y Muchos Shrider Grandes Holdean Ada Equipo Porque Es Un Monstruo Ada Lo que Ahorita Está Creando Es Consistencia O sea O Solidez Solidez Básicamente Imagínense Hacer Un Edificio Con Unas Microbases Rapidito Y Para subirlo Rápido Y Lo más Rápido Posible Y Cuando Venga El Desplome Del Mercado Se Muere La Criptomoneda A Hacerle Un Fondo Completo Con Un Señoras Base Y Es Lo que Básicamente Está Haciendo Ada Equipo Mucha Gente Lo Compara Con Solana Con Esto Pero Son Cosas Que Tienen Cosas Muy Diferentes En En La Parte De Contrato Inteligente No Pero En Otras Cositas Sí Profes Anteriormente En Una Academia Nos Dieron Algunas Criptomonedas Para Jodear Entre ellas Estaban Manas Solana Teta Y Entre Otra Alex Si Son las Criptomonedas Que Te Dieron Esa Academia Ellos Tendrán 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 Razón Y Me Imagino Que Para Decirte Por Qué Vas A Holdear Esa Criptomoneda Ellos Tendrían Que Explicarte La Razón De Por Qué Tú Deberías Holdear Esa Criptomoneda O Sea No Es Solo Venirte Y Decir Mira Holdea Esto No Deberían También Explicarte Por Qué Vas Pregunto En Este Momento Para Qué Sirve Teta Cuéntame Cuál Es La Utilidad Solana Solana Que Es La Más Popular En Este Momento Cuál Es La Utilidad Pública De Solana Para Qué Sirve Solana En Qué Nos Va A A Mejor Nuestra Vida Y Hacer Una Vida Más Cómoda Más Fácil Más Sencilla Solana En Las Jueles Frías Arely Arely En Las Jueles Frías Se Puede Hacer Staking También Equipo Explíquenme En El Chat Todo El Mundo Los Que Me Pidieron Solana Porque Muchos Quieren Holdear Solana Que Solana Es Mejor Que Esto Que Que Yo Les Pregunto Solana En Qué Te Va Mejor Tu Vida O En Qué Va A Mejorar La Vida De Los Seres Humanos Porque Acuérdense Que Las Criptomonedas Que Van A Subir Son Aquellas Criptos Que Te Mejor En La Vida Que Tengan Una Utilidad En La Vida Real No La Cripto Que Nombra Elon Mox No La Cripto Que Nombró Tal Academia Mas Shrading O Anthony No Las Criptos Que Van A Subir De A Largo Plazo Donde Tien Entender Eso Una Wallet Fría Es Aquella Wallet Que No Necesita Internet Y Esa Wallet Te Va A Dar Tus Llaves Privadas Equipo Si Ustedes No Son Dueños De Sus Llaves Privadas Lamentándolo Mucho No Son Dueños De Sus Cripto Moneda Ojito Con Eso Las Privadas Y Se Las Quedan De Por Vida Lo Que Te Quiero Decir Es Que Si Binance Y Coinbase En Este Momento Desaparecen Se Llevan Todo Tu Dinero Tu Pensarás No Es Que Lo Perdí No Señor No Es Que Lo Perdiste Ellos Lo Pueden Recuperar De Por Si Es Tanto Así El Tema Para Que Puedan Entender El Tema De Las Criptomoneda Y Porque Muchos Gobiernos No Vienen Y Te Congelan Una Plataforma Como Tal Porque Ellos Pueden Venir Y Congelar Binance Pero Congelan Es La Página Web Porque Quien Tenga El Quien Sea Dueño De Las Lleves Privadas Puede Desaparecer Y Sustraer Todo El Dinero De Binance A Pesar De Estar Congelada La Página Web Si Me Entender Es Criptomonedas A Los Ganchos A Los Exchange Nunca Se Han Preguntado Eso Si No Han Podido Atacar El Bitcoin Porque No Atacamos A La Página Web Que Te Está Vendiendo Esas Criptomonedas Nunca Se Lo Han Preguntado Porque No Viene Y De Una Vez Ataca Inmediatamente Y Listo Bueno Si No Podemos Destronar El Bitcoin Listo Quitemos Las Páginas Y Las Bloqueamos Esas Páginas Es Un Tema Bastante Interesante Equipo Que Tienen Que Tener Por Ahí BNB Y SLP En BNB Ya Lo Teníamos Al Sista Equipo Ya Estábamos Comprando Vamos A ver En Diario Equipo Por El Momento No Puedo Operar En Una Hora Cuatro Hora Pues Si Se Están Dando Cuenta Todos Todos Están Con Una Tendencia Bajista Y Yo Por Los Momento No Voy A Comprar Porque Mientras El Bitcoin Este Alcista Para Mí Esto Es Compra Parejo BNB Ya Llegó Una Zona De Compra Y Por Los Momentos No Hay Nada Que Hacer Hermano Por Los Momentos Es Simplemente Quedarnos Observando Nada Más Vamos A ver SLP Se Está Yendo Al Inframundo Lamentándolo Mucho Axi Se Está Yendo Al Inframundo Yo Se Lo Había Dicho A Mis Alumnos Que No Estén Operando En Axi Y Si Los Que Operaron En Axi Sacaran Su Dinero Porque Lamentándolo Mucho Todos Los NFTs Muy Nuevo De Por Si Estadísticamente Se Habla Que El 90% De Los NFTs O De Los Monos Porque Lo Único Que Hay En El Mercado Actualmente Son Estafa La Mayoría De Los Monos No Te Estoy Hablando De Que Te Estafando Sino Que No Sirven Para Nada Cuando Se Acabe El Boom De Los NFT Que Ya La Gente No Esté Comprando Tu Dinero Se Va A Venir Así Al Piso Porque Los NFT Realmente Que Real Valen Plata Va Estar Difícil De Por si Hay Un Dilema Hay Hay Un Dilema Equipo Que Lo Estado Estudiando Que Se Está Hablando De Que Hay Muchas Páginas Que Te Están Clonando Los NFT Cuando En Teoría Los NFT No Se Deberían De Clonar Es Más Son Tan Nuevos Equipos Que Tienen Muchos Vacíos Y Muchos Errores En Teoría Un NFT No Te Lo Podrían Hackear No Te Lo Podrían Clonar No Te Lo Pueden Copiar Y Se Están Clonando Equipos Y Están Vendiendo Clonaciones En Muchísimas Páginas O sea Es Un Tema Particular Y Con Los Juegos No Por El Momento No Se Puede Es Safepal ¿Qué Es Eso Es Safepal Uno No Entiendo Desconozco Disculpe Decir Que Esto No Me Gustó La Academia Porque En el Trading No No Explicaban Bien Operaban Una Temporalidad De Una Hora Y Terminaron Operando En Cinco Minutos Quise Hacer Lo Mismo Y Terminé Quemando Mi Cuenta De Verdad Que Lo Siento Alex Lo Siento Hermano Yo Personalmente No Operé En Cinco Minutos Ni En Un Minuto Si Se puede Ganar Dinero En Temporalidades Bajas Pero Siempre Lo Digo Las Temporalidades Bajas Es Lo Imagínate Aparender A manejar Un Ferrari Lo Que Va A Pasar Es Que Lo Vas A Chocar Apenas Pisa El Acelerador Te Vas A Ir De Una Vez Contra Un Carro Contra Un Vehículo Contra Una Pared Inmediatamente Pues No Vas A Saber Controlar El Vehículo Eso Es Lo Mil Dólares Imagínate Hacer Scalping Con Cien Mil Dólares Imagínate Que Cada Operación Tú Perdieras Mil Dólares Alex Y Tuvieras Tu Cuenta Subir Y Bajar En Cuestión De Segundo 500 Menos 600 Menos 800 Menos 900 Menos 1000 Menos 2000 Menos 3000 Cuéntame Cómo Te vas A Sentir Cómo Te vas A sentir Que En Promedio Lo Mismo Si Tienes Mil Dólares Arriesgo El 1% Que Van A Ser 10 Dólares Y Si Tengo 100 Mil Dólares Voy A Arriesgar El 1% Que Van A Ser Mil Dólares Es El mismo 1% Pero Emocionalmente Jamás Es Lo Mismo En Gestión De Riesgo Es Lo Mismo Pero Emocionalmente Es Una locura Se Puede Pasar Una Cripto De Una Wallet Caliente A Una Wallet Son Las Wallet Fría O sea Wallets De Mucha Seguridad Que No Te Puedan Hackear Las Wallets Caliente Una Wallet Caliente Es Cierto Te Da Staking Te Interés Pero Es Un Dinero Que Tú Te Permitas Perder O sea Quieres Decir Que Binan No Es Confiable Yo Nunca Dije Que Binan No Es Confiable Simplemente Te Dije Que Mientras Tengas Tu Dinero En Binan Tú No Eres Dueño De Las Criptomonedas Tú Eres Dueño De Las Criptomonedas En El Momento Que Tú Tienes Las Laves Privadas Cuando Tú Tienes Las Laves Privadas Tú Eres Dueño De Tu Criptomoneda De Por Si Si Me Ponen Las Seguridades Miren Si Vamos A Hablar De Wallets Tenemos Las Wallets El Nivel Uno De Seguridad Es Laves Privadas Las Laves Laves Vamos A Poner Laves Privadas El Nivel Dos De Seguridad Serían Que Te Entreguen Una Semilla En Realidad Te Lo Voy A Poner Así Wallets Bien Nivel Uno Que Te Entreguen Laves Privadas Con Una Semilla Laves Privadas Más Semilla El Nivel Uno Por Ejemplo Electrum La Número Dos Que Te Entreguen Laves Privadas La Número Tres Por Ejemplo Hay Muchos Hay Muchos Peldrime Que Te Están Vendiendo Por Ahí Que No Te Entregan Laves Prueba Te Entregan Semilla Y Te Lo Venden Como La Máxima Seguridad Amigo Mío Estás En Una Categoría Nivel Tres Que Te Entregan Semilla Y Número Cuatro Un Agualet Caliente Que No Te Entrega Nada Nada Ahí Está Una Línea No Te Entregó Nada Aquí Tú No Eres Dueño De Tu Dinero Con La Semilla En Teoría Te lo Explico Rapidito En La Cuatro Tú No Eres Dueño De Tu Dinero ¿Por qué? Porque Si La Página Web De Binance Desaparece O La Bloquean Tu Dinero Se Congele Y Se Pierde Cuando Tú Tienes Una Semilla El Problema De La Semilla Es Que Esa Semilla Solo Funciona En La Página Web O En La Plataforma Donde Está Ese Dinero Es Si Esa Plataforma Ya Deja De Actualizarse O Desaparece Perdiste Tu Dinero Con Una Llave Privada Y Esta Es Una Categoría 2 Porque Es Lo Mejor De Lo Mejor Porque Cualquier Plataforma Que Acepte Laves Privadas Tú Recuperas Tu Dinero Por Ejemplo Yo Puedo Tener Mi Dinero En La Wallet A Con Mis Laves Privadas Y La Wallet A Desaparece El Día De Hoy Y Yo Puedo Buscar Una Wallet B Una Wallet B Que Acepte Laves Privadas Traspaso Mis Laves Privadas A Wallet B Y Inmediatamente Recupero Mi Dinero De Una Inmediato O sea Sin pedir Permiso Sin Nada Eso Es Ensofacto Recuperaste Todo Tu Dinero Y Desapareció La Wallet B Bueno Busco Otra Wallet De Laves Privadas Y De Una vez Recuperar Mi Dinero Y La Otra Categoría Es Cuando Ya Tú Tienes Laves Privadas Más Una Semilla Como Les Dije El Problema De La Semilla Que Solo Sirve En La Plataforma Donde Tú La Estás Usando Y Las Laves Privadas Sirven En Casi Que Todas Todas Las Plataformas Es Sin Laves Privadas No Eres Dueño Nunca De Tu Criptomonedas Se Muere De Cómo Te Vas A Sentir Si Vas A Poder Dormir Tranquilamente Tienes Que Tener Una Gestión Emocional Brutal Ya Ahí No Interesa La Gestión De Ries Es Intereses La Gestión Emocional Que Debes Tener Brutal Por Eso te Dije Empezaste A Manejar Un Ferrari Antes Que Un Fiesta Power Un Volvague Con 100 dólares ¿Qué Mercado Recomiendas Operar? Con 100 En teoría Lo que pasa Es que Futuros Cuando hablamos Del SP500 El NASDAQ Ya son Con 5.000 Dólares 3.000 Pero Futuro Adivinan Y eso Lo que pasa Es que Con 100 Dólares Realmente Es muy Difícil Hacer Dinero Al menos Que A Dejar Correr Las Operaciones Y Hacer Trailing Stock Si No Sabes Hacer Trailing Stock Yo Recomendaría Con 100 Dólares Rejar Un Dólar Por Operación E Ir Creciendo Poco A Poco Porque Yo Prefiero No Quemar Mis 100 Dólares Ganarme 20 Dolaritos Ahí Con Mucho Esfuerzo Pero Cuando Meta Otros 100 Dólares Ya Como Te Dije Anteriormente Ya Tengo 220 Me Ganó Otros 20 Dolaritos Ya Tengo 240 Más 100 Dólares Que Que Tú Tengas No O sea Por Ejemplo A mí Me Gusta Mucho Para BTC Electron Pero Depende De La Criptomoneda Que Tú Tengas Bruno Entonces Conviene Tener Las Criptos En Vainas Yo Confío En Que No Me Van A Sacar Nada Igual Pero Estoy Pensando Seriamente En Comprarme Una Billetera Física Bruno Me Da Igual Las Billeteras Físicas Realmente Me Me Gasta De Plata Cuando Existen Muchísimas Aplicaciones Y Plataformas En La Web Donde Tú Puedes Tenerla Sin Internet Y Con Tus Laves Privadas La mayoría De Las Laves Físicas De Las Billeteras Físicas Lo Que Te Dan Es Una semilla No Tu Llave Privada Investiga Eso Bien Entonces Conviene Tenerla Cripto En Vainas Si Quieres Ganar Staking Interés Y Hacer Un Poquito De Ganar Un Poquito Interés Y De Staking Y De Cambios Rápidos Si Pero Si Viene Un País Y Bloquea Vainas Ya No No Puedes Hacer Nada Perdiste Tu Dinero O Sea Ten En Vainas Lo Que Estés Dispuesto A Perder Así De Simple Lo Que No Estés Dispuesto A Perder Nunca Lo Tengas En Vainas Buenas Noche Con poco Dinero Se Recomienda El Apalancamiento Es Que El Apalancamiento Da igual Con el Dinero Que Tengas El Apalancamiento La gente Yo no sé Por qué Piensa Que El Apalancamiento Es Igual A ganar Más Dinero Perder Más Dinero El Apalancamiento Lo Que te Va Permitir Es Abrir Mayor Cantidad De Operaciones O Menor Cantidad Operaciones Es Lo Único Que Va El Apalancamiento Por Ejemplo El Apalancamiento De Futuros De Binance Mucha Gente Piensa Que Está Apalancado 100x Es Un Crack No Hermanito Te Gana La Misma Plata El Problema Es Que El Apalancamiento Por Ejemplo Cuando Yo me Apalanco 1x Tal vez En La Operación Yo Necesito Meter 50 Dólares Y Cuando Me Apalanqué Con 20x La Operación Solo Necesito Inyectar 2 Dólares Y Cuando Me Inyecté Con 100x La Operación Solo Necesita Inyectar 0.5 Dólares Si Me Entiende O sea Lo Que Va A Depender Es Lo Que Tú Estás Inyectando Y Esto Que Significa Que Si Tú Tienes 100 Dólares Aquí Vas A O Palabras Sin Sentido Y Sin Orden Alguno En Un Idioma X Generalmente En Inglés Que Te Dan Como 12 O 15 O 16 Palabras Sin Sentido Alguno En Orden Aleatorio Donde Tú Las Escribes Tú Las Copias En Cuadernito O Tú Las Guardas Y Cuando Tú Quieres Recuperar Tu Dinero Te Van A Pedir Tu Semilla Obviamente En Esa Plata Forma Donde Tú Las Tienes Tú Colocas Esas Palabras Que Te Dieron Y Aparece Tu Dinero ¿Qué tan confiable es el Broker FBS Hermano No Tengo Ni La Menor Día Porque No Lo Uso Pero Lo Más Fácil Es Simplemente Google Broker FBS Problemas De Retiro Opiniones Y Listo Recuérdense Que Todo Broker Es Muy Fácil Depositar Retirar Es Donde Está El Problemas Depositar Es Lo Más Fácil Que Existe En El Mundo Pero Santo Dios Retirar Tu Dinero Ahí Si Vienen Los Problemas Ahí Donde Vienen Los Pero Los Problemas Y Todas Esas Cuestiones Equipo Les Recuerdo Que Thaís Más Trading Y Christmas Trading Las Tenemos Ahí En Participantes Les Van Estar Dando Toda La Información Referente A De 400 Dólares Único Pago Durante Todo 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 Un Año Equipo No Tienen Que Pagar Absolutamente Más Nada No Trabajamos Con Suscripciones Ni Nada Por El Estilo Tampoco Estés Esperando Que Te Vamos A Pasar Señales No Que Mira Vas Operar Con Nuestras Señales Si Operamos En Vivo Así Como Lo Hicimos Hoy Hacemos Operaciones En Vivo Vas Tener Todo Eso Obviamente Es Lógica Pero Nuestro Trabajo Es Enseñarte A Pescar No Darte Nosotros Siempre El Pescado En La Man Porque Cuando Se Termine Un Año Tu Decisión Ya Va A ser Me Quedo Con Ustedes Porque Quiero Seguir Aprendiendo Pero Ya Sé Hacer Trading No Es Que Termine El Año Y No Sepas Hacer Absolutamente Nada Porque Solo Lo Hiciste Fue Copiar Y Pegar Señales Lamentándolo Mucho Si Tú Eres De Ese Estilo De Persona Estás En El Lugar Equivocado Porque Somos Muy Exigente Con Los Alumnos Equipo De Por Si Por Ahí No Se Si Está Aquí Vamos A ver Ahí Está Corina Corina Por Ahí Me Escribió Porfa No Me Vayan A Regañar En El Grupo De De Chack De Nosotros Escribió Bueno Ya Ahorita Me Van A Regañar Porque También Regañamos Porque Somos Muy Exigente Con Nuestros Alumnos Equipo Somos Muy Muy Exigente Con Los Alumnos Obviamente Como Le Que Otra Preguntica Equipo Por Los Momentos Si Quieres Información Sobre La Academia Quieres Alguna Asesoría O Algo Puedes Escribir Un Yo En El Chat Y Christmas Trading Con Mucho Gusto Te Pueden Estar Acompañando Un Simple Yo En El Chat Y Listo Ellas Te Escriben En El Privado Y Te Dan La Información Que Otra Preguntica Tenemos Por Ahí M Que No Compartí Ethereum Vamos A Compartirla Que Esto Ya Esto Ya Está Muy Pronto Para Dar Entrada De Aquí Esto Ya Está Pronto Ya La Próxima Semana Deberíamos Ya Estar Operando ETH Ok Es Más Fácil Aprender A Operar Forex Venga Patricia A mí Me Me Gusta No Hablar Me Gusta Demostrar Las Cosas Ven Dime Qué Activo Quieres De Forex Dime Un Activo El Que Tú Quieras De Forex Te Doy La Oportunidad Patricia De Que Me Escribas Cualquier Activo Que Tú Desees De Forex Para Yo No Escogerlo Y Tú Digas No Es Que Lo Arreglo Anthony No GPU Stick Listo Venga Vamos A buscar GPU Stick Aquí Está Ven Mira Estoy en una Temporalidad Mensual Ven Estoy en una Temporalidad Mensual Fíjense Acá Quiero Que Se Fijen Todo De Esto Sorry Por Los Que Se Fueron Pues No Van A Aprender Esto Estoy En una Temporalidad Mensual Vamos A tomar Un Capture De Pantalla Ahora Me Voy A Esto Y Tú Me Vas A Decir Para Tí Qué Es Una Temporalidad Mensual Te Voy A Colocar Esta Foto Por Aquí Y Tú Me Dices Que Es Más Fácil Aprender A Operar Si Esto Que Está Acá El Número Uno O El Número Dos Escríbanmelo Bien El Chat Qué Es Mejor Operar La Opción Número Uno O Número Dos Y Si Se Fijan Vean Como Esto Consolida Todo Este Rato Y De Paso Lo Único Que Hace Es Bajar Pero No Importa Que Baje Vendemos Y Ya Pero Miren Cómo Se Lo Pasan Consolidado Desde El 2009 Consolidado Número Uno Número Dos Ahí te Respondí Patricia Tú Mismo Lo Estás Viendo Tú Escogiste Tu No Normal Las Alcoin Ya Llegaron A Un Punto De Compra La Mayoría De Alcoin Ya Llegaron A Un Punto De Compra Y Simplemente Están Reaccionando A Esa A Esa Zona Marilyn Sobre El Apalancamiento Tenía Entendido Que El 20x 30x Así Sucesivamente Te Permite Operar Con 20 o 30 Veces El Dinero Que Tienes Es 20 Dólares En 100x Serían 2000 Y Marilyn Tú Has Visto Que Si Tú Tienes 2000 Dólares Te Ganas El 1% Son 20 Dólares O Te Ganas El 10% Son 200 Dólares Marilyn Me Imagino Que Ya Te Cuando Tú Ganas O Pierdes Dinero Es Sobre Tu Capital Base No Sobre El Apalancamiento Es Algo Que Se Diseñó Y Se Creó Para Que Tú Estés Así Con Esta Sonrisa En La Cara Poderte Engañar Y Perder Dinero Ese Es El Detalle Pero La Dos Sería Nada Más Dejar Correr Es Correcto Patricia Bingo Para Que Quieres Una Operación Que Vas Entrar Salir Entrar Salir Entrar Salir Si Aquí Tú Dejas Correr Y No Vas A Tener Stock Lo Y Vas Para Arriba De Por Vida Y Ganas Dinero Y Sigue Subiendo Y Sigue Subiendo Y Año Tras Año Va A Seguir Subiendo Pase Lo Que Pase Y Vas A seguir Ganando Dinero Y Aquí Esto Es No Lo Están Viendo Las Consolidaciones Se Las Muchas Cosas En Cambio La Una Tendría Más Opciones De Entrada Y En Cuatro Horas Por Ejemplo En La Opción Número Uno Tendría Más Opciones De Entrada Que En La Opción Número Dos Patricia Estás Estás Equivocada En ese Aspecto Porque Tú Me Dices Que En Cuatro Hora Para Eso Me Meto En Cuatro Hora Aquí En Péxico Igualito Y Sigo Comprando Y Todas Esas Compras Que Metí Van A Seguir Subiendo Y Van A Seguir Ganando Dinero Patricia No Sé Si Lo Llegas A Entender Para Que Puedes Entender Aquí Una Una Venta O Una Compra Tardo Temprano Encuentro Un Límite Este Es Su Límite O Encuentro Este Techo Encuentro Este Piso Y Cuando Llegue Ahí Tienes Que Cerrar Aquí Una Venta Así Sea Una Hora Una Compra Perdón A Cinco Minuto A Diez Minuto Lo Que Sea Si La Dejaras Correr Va A Crecer De Por Vida De Por Vida No Importa El Swag El Swag Va Ser Una Bobada Comparado Con Es Que No Lo Tengo Acá Después Se Las Busco Bueno Equipo No Se Si Se Fijaron Que Esto No Esto No Tiene Comparación Disculpar Realmente No Tiene Comparación Ni Con Las Criptomonedas Ni Nada Con El Estilo Esto Está Muy 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 Claro Yo No Hago Nada Con Entrar Salir Entrar Salir Entrar Salir O sea Que Haces Con Entrar Salir Y Ganarte O sea Entiende Este Concepto Ven Y con Esto Cierro Esta Noche Ya La Clase Ya Para No Alargar Más Entiendan Este Concepto Que Haces Tú Comprando Una Acción En 2 Dólares Para Venderla En 2.2 Dólares Y Volver A Comprar Una Acción En 2.5 Dólares Para Venderla En 3 Dólares Y La Volviste A Comprar En 5 Dólares Para Venderla En 6 Dólares Y La Volviste A Comprar En 8 Dólares Para Venderla En 10 Dólares Si Me Entiendes Saquen Lo Que Te Ganaste Aquí 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 Yo La Fuera Comprado En 2 La Fuera Dejado Correr A 10 Y Me Y Cuando Sumas Todo Esto Te Va A Dar Mejor Ganancia Que Lo Que Te Ganaste Acá Si Me Entendieron Si 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 Me Siguieron Como Compraste En 2 Para Vender 2.2 Y Tuviste Que Volver A Comprar En 2.5 O sea Compraste Más Caro Nuevamente Para Vender En 3 Y Después Compraste Nuevamente 3.5 Para Vender En 4 O En 4.5 Y Volviste A Comprar En 5 Siempre Vas Comprando Más Y Más Caro Y Más Caro Y No Te Das Cuenta Que El Gráfico Era Simplemente Dejarlas Correr Y Empezar A Y Todos Los Años Estar Ganando Dinero Todos Los Años Te Vas A Dormir Y Sigues Ganando Dinero Alex Obviamente No Alex Estás Equivocado Estás Muy 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 Pero Muy Equivocado Hermano Porque Yo En Forex También Lo Dejo A Largo Plazo Ya Te GPJPY Con Lotaje De 0.01 156 Dólares Estamos Hablando De 1560 Picks KJPY 100 Dólares Euronoc 97 Dólares Estamos Hablando De 1000 Picks 800 900 Picks USJPY 86 Dólares ChefJPY 73 Dólares Fíjense Todo Lo Importantísimo Esto Los Lotajes 0.01 Quien Sabe Hacer Trading A Tendencia Y Dejar Correr Hermanito No Interesa El Mercado Donde Tú Esperes No Interesa El Mercado Donde Tú Esperes GPJPY La Tienes Corriendo De Cuando Estas Son Cuentas De Alumnos Equipo Estas No Son Mis Cuentas Estas Son Cuentas De Alumnos De la Academia Pero Eso es Muy Fácil Hermano Tú Te Metes En GPJPY Y Que Te Vas A Dar Cuenta Si Se Fijan GPJPY Fíjense GPJPY Venías Bajando Desde Hace Rato Esto Era Nada Más Entrar En Una Compra Aquí Abajo Vamos A Buscar La Compra Para Que La Pagan Ver Rapidito Es Nada Más Posicionarte Aquí Vamos A Buscar Una Estrategia Que Todo El Mundo Conozca Una De Zona Oferta Y Demanda Rápido Y Fácil Vean Por Ejemplo Acá Te Dio Una Zona Oferta Y Manda Te Posicionabas Acá Te Posicionabas Aquí Nada Más Aquí Te Posicionabas Aquí Le Bajas Correr La Operación Y Listo Ya Oferta Y Manda Cuando Tenías Una Zona Mensual Mira Tú Dejabas Correr Esta Operación Y Aquí Tuvieras 1704 Picos O sea Aquí Tuviera 174 Dólares Con Una Sola Zona De Oferta Y Dejando Correr La Operación Sin Contar Todas Las Zonas Y Entradas Que Dio O sea Sin Contar Todas Las Zonas Entraditas Que Dio Esto Fue Una Entrada Esto Fue Una Entrada Esto Es Otra Entrada O sea Así Sucesivamente Y Ahorita Ya Se Cierran Esas Operaciones Porque Ya Viene A Venta Esto Acá Es Otra No Aquí Correr Y Cuando Vengas A ver Hermano Con Una Sola Operación Te Estás Ganando Mucho 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 Dinero Esas Operaciones Siguen Corriendo No La Gran Mayoría Ya Están Cerradas Lo Que Haces En Meses Lo Harías En Día O En Semana Está Bien Alex Listo Si Lo Dices Así Hermano Excelente 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 Si lo Dices Así Que Se Puede Ganar Con 0.01 150 Dólares Entonces No Sé Qué Haces En El Zoom Hermano Con Todo Respeto Porque Hacer Scalping Y Ganarse Con Ese Dinero Hermanito Yo Estuviera Haciendo Scalping Todo El Toche Día Y Forrándome En Dinero Te Lo Juro Si Yo Me Puedo Ganar 150 Dólares Rápido Rápido Con 0.01 Del Lotaje Para No Tener Tanto Ries Y Hacer Eso Uy Dios Mío Es Una Locura Hermano Equipo Vamos Terminando La Clase De Hoy Equipo Nos Vamos Terminando La Clase Hoy Ya Nos Alargamos Bastante Ya Mi Equipo Me Está Matando Ya Ya Quieren Descansar Cualquier Pregunta Cualquier Duda Cualquier Cosita Se La Pueden Escribir A Ella Es Correcto Todo Va a Depender Del Lotaje Obviamente Del Tamaño Pero Como Te Estoy Dando El Ejemplo Es Con 0.01 Imagínate Lo Mismo Que Yo Metiera Esa Operación Con 0.1 No Estaríamos Hablando De 156 Dólares Estaríamos Hablando De 1500 Dólares Y Estaríamos Hablando Que Ese Trader Con 0.1 Se Estaría Ganando En Su Cuenta Aproximadamente 20.000 Dólares En Su Cuenta Tiene Que Pararse Todos Días En La Sesión De Londres Y New York Tres De La Mañana Ocho De La Mañana Para Poder Ganar Dinero Ese Panita Que Está Ahí Ese Alumnos Que Está Ahí Puede Dormir Tranquilamente Y Si Se Quiere Hoy Se Va A La Playa No opera El Día De Hoy Y Sigue Ganando Dinero Son Cosas Totalmente Diferente Se Me Cuiden Equipo Que Dios Me Los Bendiga Y Que Tengan Una Excelente Noche Nos Vemos El Próximo Miércoles Se Me Cuidan